...determinado, apoyar a quien se determine de los aspirantes, los aspirantes, yo creo que va a haber equidad, va a haber equidad, va a ser parte del Ejecutivo, y eso, a eso dio la fuerza. Oiga, ¿qué tanto le podría afectar al PRI el hecho de que la administración de Pedro Pérez Vila ha sido muy cuestionada, muy golpeada por malos manejos administrativos y acusos financieros? ¿Qué tanto le podría afectar a esta situación de la administración? Para tratar de mantener la capital del Estado, pues, yo creo que, como usted lo está diciendo, el municipio rescala sobre el PRI, y como todos, creo que podemos equivocarnos, podemos acertar, pero pues la ciudadanía es la que tiene la última palabra y es la que distribuirá. ¿Qué retos tendría que enfrentar entonces el próximo candidato? Trabaja, tiene que tener la confianza de la ciudadanía y trabajar, o sea, el paquete que queda a quien resulte candidato y luego el dejo, con su gente, 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 con su gente. O sea, tiene que trabajar y trabajar, con su gente. ¿Tendrá que recuperar el candidato, la confianza de la ciudadanía en la capital? Se solucionó a la interés. ¿Se ha perdido la confianza del PRI? No sé, o sea, yo creo que sería, yo espero que, o sea, la capital siempre ha sido prisa, y yo creo que lo que quiere la gente, lo que queremos, las comunidades, son diferentes comunidades, lo que queremos es el trabajo, precisamente, ya no estar tan olvidados, o sea, yo considero, somos 11 pueblos, 7 colonias, y bueno, no nada más es el centro también, las comunidades, tenemos que hacer un servicio, y bueno, pues es un resto tremendo, no para que llegue, porque tenemos que trabajar, ¿y qué clase de servicio necesitaríamos presento a estos ciudadanos, en los proyectos, pues, no clase de servicio, lo que estaba comentando, es mejorar lo que se tiene, y hacer el análisis, de qué, y ahorita tenemos que priorizar, definitivamente, sé que 3 años, pues el mundo quería muy poco tiempo, y no vamos a acabar con el tratamiento, pero tenemos que hacer. ¿Nos reitera cuáles son los, el método de selección, o cuál será, o cuál será, está contemplado? Eh, los métodos de selección, bueno, pues, sería, por consejo político, consultar las bases, y bueno, pues, yo me sujetaría a los métodos que elijo mi partido, ¿no? Están contemplados, sino que tienen los estatutos del mismo partido.